A la una de la tarde y 41 minutos, mañana arranca el Festival de Festivales, vuelve a la cancha martes el tradicional baby fútbol. Este año habrá con 44 equipos en la rama masculina y 24 en la femenina. Templo del fútbol antioqueño infantil, que han pasado muchos jugadores por allí, vuelve con las emociones mañana sábado. Manolo es el arquero de Fátima y Miguel es delantero de Calasanz. Posiciones opuestas, equipos distintos, pero ellos son gemelos. Yo el canzón y el que me río por todo y Manolo el enojado. Una sana competencia entre hermanos que podrían jugar el uno en contra del otro. ¿Te has imaginado pronto el escenario donde te tengas que ver enfrentado al equipo de tu hermano? Sí, ya me he enfrentado a mi hermano muchas veces, pero nunca me ha hecho gol. Y sí, es buen equipo. Se han enfrentado varias veces, pero en el baby fútbol están por primera vez y todos piensan en un posible enfrentamiento entre los hermanos Sánchez. Realmente ellos ya se han enfrentado y realmente no pasaría nada. Nos gusta verlos así y ellos han manejado la situación muy bien. O sea, ninguno de los dos sufre, juegan, disfrutan y pasan bueno. De darse este compromiso, quienes se jugarían un partido aparte son los padres. La gozo igual, ellos ya se han enfrentado en varios partidos, pero la gozo igual y cuando Manolo las tapa, la celebro y cuando Miguel hace los goles, lo celebro igual. Si Fátima y Calasanz avanzan en las primeras rondas, podrían enfrentarse. Mientras tanto, la familia Sánchez disfruta de este evento en el ataque y en el arco.